Fíjese que en Rumania el primer ministro Víctor Ponta anunció su dimisión por la muerte de más de 30 personas luego de un incendio ocurrido en un bar de Bucarest. El gobierno de Rumania está bajo el foco internacional luego del escándalo por la muerte de más de 30 personas en un incendio que también dejó más de 200 heridos en una discoteca de Bucarest. El hecho generó multitudinarias protestas. La gente considera que se pudo evitar la tragedia si se aplicaran medidas eficientes para erradicar la corrupción. El hecho llevó a la renuncia del primer ministro Víctor Ponta. Obligația să constat supărarea legitimă care există în cadrul societății și dorința din nou legitimă de a avea responsabilități mai mari decât ale patronilor. Sunt gata să fac eu acest gest pe care o parte importantă din societate l-așteaptă și evident, începând cu ziua de astăzi, îmi depon mandatul de prim-ministro implicit și al guvernului româniei. Oraz más tarde, el alcalde de Bucarest, Cristian Popescu, anunció ante la prensa que también presentará su renuncia, alegando que es moralmente culpable del incendio más letal en la historia de ese país. El vicepresidente del Partido Liberal, Katalin Predoyu, alabă las dimisiones y dijo que esta es una victoria de la calle, una elección para todos los políticos. Ahora, el presidente Klaus Johannes designará un nuevo primer ministro que deberá recibir el apoyo del Parlamento. Si la Cámara lo rechaza en dos ocasiones, se convocarán a elecciones anticipadas. Por lo pronto, está previsto que Rumania celebre elecciones parlamentarias en dicembre de 2016. Informó Francisco Berman. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Traducido por Marie Arias de AEA Gracias.